Hola, ¿qué tal? Buen martes. Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Un grupo de 15 policías de León golpearon y arrestaron sin justificación a dos integrantes de una familia. José Refugio Torres sigue en los separos sin recibir atención médica y su hijo Diego Ulises se encuentra hospitalizado. El incidente ocurrió el pasado sábado 16 de octubre, poco después de las 11 de la noche, luego de que José Refugio y Diego no aceptaran la intervención de la Policía Municipal para resolver un incidente de tránsito. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez señaló que ya tiene conocimiento de los hechos y que será la Comisión de Honor y Justicia la que se encarga de realizar la investigación. Este martes la jornada de vacunación para la población de 18 a 29 años continuará. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó esta mañana que son 10 municipios en donde se aplicará el biológico de Sputnik. León, Abasolo, Acámbaro, Celaya, Comunfort, Cortázar, Enjamos, Albatierra, San Miguel de Allende y Valle de Santiago son estas 10 ciudades en las que se seguirá vacunando al grupo de edad de 18 a 29 años. Un par de hombres terminaron hospitalizados en condiciones delicadas de salud al sufrir un ataque a balazos en el interior de una cantina del barrio del Cuesillo a la tarde de ayer. Estos hechos se registraron minutos después de las 3 de la tarde de ayer lunes en el bar denominado Salón Rojo, ubicado en los cruces de las calles Héroes de la Independencia, casi esquina con Monterrey. Testigos que se encontraban en el Jardín de San Francisco comentaron que los responsables de lesionar a los hombres huyeron a bordo de un vehículo de la marca Mazda. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que prepara para ti, Pani Jaramillo.